Ahora mismo vamos a pasar al bloque de las internacionales, vamos a ver qué pasa en el mundo. Las protestas que protagonizaron centenares de granjeros para mostrar su desacuerdo con que les cumplen del cambio climático en la tierra, paralizaron el tráfico en varias rutas de Países Bajos este 16 de octubre. Varios funcionarios gubernamentales de Turquía han revelado cómo reaccionó el presidente del país Recep Tayyip cuando recibió una carta de su homólogo estadounidense en la que Donald Trump le proponía elaborar un buen trato para acordar alto en el fuego en Siria. Los oficiales afirmaron que Erdogan rechazó dicha propuesta y arrojó la carta de Trump a la basura. Alrededor de 12.000 personas han sido evacuadas en la ciudad de California debido a la emisión de sustancias tóxicas en el incendio registrado en una refinería. Las autoridades han pedido a los residentes que se refugien en recintos completamente cerrados. Asimismo, investigan si el incendio... ...